Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxings y tenemos al creador de muchos de los superhéroes que ustedes y yo hemos visto Una figura tan icónica como Stanley, yo creo que va a pasar mucho tiempo para que llegue a nuestras vidas Y hoy tenemos una figura, una de las varias figuras que le han hecho en homenaje póstumo En algún momento como que había pocas figuras de Stanley, yo no sé si la demanda subió o simplemente cuando falleció Pues le empezaron a explotar mucho más los que se quedaron los derechos de la imagen Pero sí, hoy en día existen cualquier cantidad, ¿no? Chafas y supercañonas y grandotas y chiquitas y demás Los muchachos de Iron Studios que cada vez lo hacen mejor, o sea, he visto unas figuras a la altura de cualquiera de las marcas internacionales Que tienen más años en el mercado, están haciendo cosas bien cool Esto lo hicieron entre Iron Studios y Pau Entertainment Pau nos lo platicó, puta, qué cabrón decir esto y siempre lo presumo y toda la vida lo voy a presumir Porque sí, es de las cosas más chicanas que he hecho en mi vida Pude platicar con él, cabrón, y fue de los que me platicaba desde aquel entonces cuando lo conocí Que no solamente se quedó con todo lo que creó en Marvel, sino en Pau No me acuerdo qué significa Pau, ahí lo dijo Dinos, Stanley, qué significa Pau Creo más superhéroes, creo muchos superhéroes de diferentes partes del mundo Y sí, aquí lo tienen al buen Stan Lee Con un nivel de detalle y un nivel de realismo muy cañón Es una figura escala 1 a 10 Ya se les ha explicado, si lo multiplicáramos por 10 a través de alguna fórmula PIM Llegaría el tamaño real de Stan Lee, que en paz descanse Aquí aparece en una toma mucho más en close-up En los lados sale aquí como una figura en blanco Como si fuera una figura como de yeso Yo iba a decir mármol, pero cada quien lo fabrica como quiera Del otro lado aparece el nombre de Stan Lee Y en la parte de atrás, ya como en cuerpo completo La posición que tiene justamente en esta figura Y está recargado sobre unas cajas Justamente lo ponen con una ropa muy similar a la que él usaba todos los días Señoras como de esa edad y Roberto Martínez usan la misma ropa casi siempre ¿Por qué? Pues porque sí, no pierden el tiempo Eso de repente dicen de algunas personas Que la gente creativa no pierde el tiempo en ponerse ropa de diferente forma Y si no, pregúntale al creador de Apple, ¿no? Tenía ese estilo de usar más o menos la misma ropa, el mismo estilo de ropa Supongo que sí se bañaban y sí tenían mucha de la misma ¿No? Muchas camisas negras, muchas camisetas blancas En el caso de Stan Lee, muchos pantalones caquis Y sus sneakers así como medio deportivos Como para poder caminar, correr Ya en las últimas etapas de su vida Lo empezaron a explotar mucho más en las firmas de autógrafos Aunque sí me consta que lo cuidaron Yo me acuerdo haberme acercado al stand de Stan Lee En la Comic Con de San Diego como para pedir acercarme a él Y nos platicaba, ¿no? El encargado Este, que lo cuidaban mucho Porque no podía trabajar tanto tiempo en el día Producto de que lo cuidaban tanto Ustedes siempre que lo veían a cuadro estaba sonriendo Porque lo cuidaban mucho para que no se enfermara Para que no se cansara Y entonces los minutos o las horas que trabajara al día Siempre lo ibas a ver entero Siempre lo ibas a ver al cien Nunca lo ves madreado No hay imágenes de él así como tristeando O dando como lástimas Se nos adelantó en el camino relativamente pocos años Pero aquí está Sí, es mucha caja para la figura que es Es más pequeña de lo que pensaba Y es muy simple Solamente es una figura y la base Muy a lo que nos tienen acostumbrados en otras figuras Casi siempre son figuras pesadas Esta figura está pesada Hay más cosas, sí, hay una cosa extra Pero sí le estaba diciendo que las figuras de Iron Studios Tratan de hacerla en una sola pieza Son de materiales resistentes por lo general Aquí viene otro compartimento Que es como la base de la base Aquí lo tienen, es un pentágono Que tiene digamos que las marcas involucradas Iron Studios, Stan Lee y Pau Entertainment Ahí está Este simplemente es para colocarlo en donde lo vayas a poner Y ya Después vienen estas cajas Que le pusieron ahí como brandeado Stan's Soap Box ¿Qué es Soap Box? Investigando descubrimos que además de lo que ya había creado Tenía una columna donde escribía Una columna de periódico Donde escribía pues sus vivencias O pensamientos O cosas que le venían a la mente Y las publicaba Pero pues es Stan Lee Todo lo que él platique Todo eso digamos que especies de anecdotarios Podrían convertirse Y es justamente la colección de las columnas de Stan Lee También existe a la venta De alguna u otra forma Las pueden conseguir para leerla Todo lo que decía este señor en vida Entonces pues bueno No hay forma de ensamblar esto Es simplemente como un adorno Como se lo estoy diciendo Son esas tres piezas Son de material bastante resistente En el talón de Stan Lee Tiene como este pequeño tubito Que se ensambla en un orificio En esta parte de la base Solamente con presión Lo metemos ahí Lo colocamos Y ponemos las cajas en alguna posición Que vaya acorde con el pie del buen Stan Para que esté posando casual Si nos metemos a los detalles Pues sí, ahí lo tienen Están sus pantalones khaki Y sus calcetines de Don Eli Así como de señor ejecutivo En los tenis pues no No le pusieron ninguna cosa Como exuberante Ni nada por el estilo Un diseño bastante sobrio Blancos Como generalmente los usaba Pues muchas veces A estos señores Es lo que les interesa Simplemente tener Un calzado cómodo Y ya Y platicaba justamente Una anécdota Cuando lo entrevisté Sobre el vestuario Que le querían poner en una película Que era exactamente igual Al vestuario que traía puesto Escuchémoslo Y recordámoslo I'll tell you a funny story About that I once had to do a cameo So I was wearing white sneakers And these beige pants And a white shirt And I walked in To do the cameo And the woman in the wardrobe Said You have to wear white sneakers Beige pants And a white shirt Put these on And I said But that's what I'm wearing now No, you gotta wear eye clothes And it was the same thing But I had to change And put theirs on So you never know With these cameos Y el resto Pues también Una camisa La camisa blanca Que usaba Y si ahí aparece Con sus lentes Y su sonrisa Eterna Además de su reloj ¿Usaba reloj? No me recuerdo Y su anillo Si nos metemos A un close up extremo En la cara En el rostro Si está muy bien cuidado Si le echaron ganitas Porque tiene diferentes tonos La piel Depende de donde le pegara La luz La sombra Tiene arrugas en la frente Tiene estas arrugas De las facciones A la hora de sonreír Su bigotito Los ojos pispietos Los lentes La sonrisa Inclusive el cuello O sea Vuelvo a lo mismo Tienen que serlo Con la mayor credibilidad posible No es un cuello Pues así como De modelo europeo Sino pues un cuello Colgado ¿No? Así como medio guajolotero Producto obviamente De su edad Ahí lo tienen Es una muy bonita figura La verdad es que Está elegante Podríamos llamarle Vintage Podríamos llamarle Minimalista Pero muy bien lograda A mí Si me gustó Por lo menos A mí ¿A ustedes ¿Qué les parece? Del 1 al 10 ¿Qué le dan? 10 9 Te la какая? ¡Vamos a ver el próximo díx! ¡Vamos a ver el próximo díx! Te lo sé! Te lo sé! Te lo sé! ¡Vamos a ver el próximo díx! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.